hola y sean bienvenidos a este nuevo unboxing en el cual tenemos estos dos paquetes de expansión de soran chill los origin del pokemon tcg tenemos aquí el elite trainer box y acá el build battle stadium este todo lo que tú necesitas para jugar y saca la cajita pero antes un recordatorio de que por favor se suscriban al canal para darle seguimiento y crear más de este contenido así que pues vamos a comenzar con esto bien vamos a comenzar con abrir este de aquí el build battle stadium este realmente pues no es muy es muy grande la caja pero no olvide esto dice que contiene un deck de 40 cartas joven sellado y vemos a este ardeboa que se llama el pokemon y esta mona que no la conozco y aquí vemos algo en giratina así que vamos a empezar a abrirla y listo ya le quitamos la cajita perdón el celofán que tenía así que vamos a proceder a abrirla quitamos la carcasa no viene nada más en esta parte de aquí vemos este 0 acá en esta parte que es como una cajita este cart de boas geratina y este que no conozco supongo que son los principales y en esta cajita viene lo siguiente viene este paquetes de energía supongo yo digo así son paquetes de energía obviamente pero me refiero a este paquete de energía monedas vienen aquí a 1 2 3 4 sobres de los origin lo ponen por acá vienen dados este excelente que más vienen viene aquí viene que es play level 2 build en battle que son 40 cartas dice incluyen uno de cuatro o foils ok y bueno de esto vienen dos así que ya es todo lo que en esta cajita esto lo va a poner por acá y bueno básicamente esto es lo que contiene realmente creo que viene un sobre por cada pokémon de este nuevo esta nueva expansión y espero que algún día me toque giratina bueno estos sobres los voy a guardar si quieren vamos a ir viendo como este como vienen estos decks de aquí que ya vienen listos según y esto lo vamos guardando bien ya solo tenemos de estos dos así que vamos a ir abriendo uno este creo que ocuparé ayuda de una navaja listo ya vamos a retirarle el celofán esta cosa de plastiquito protector a ver listo de aquí creo que esto que viene con una cajita protectora que atrae bien cero supone que esto ya es un dock un deck para pelear quizás algún día ya puede aprender a jugar pokemon viene protegida por algo aunque tiene como un que tiene un listo yo con un broche citó y listo que es lo que viene aquí viene esta parte de aquí que supongo que es una lista de los pokémones de ésta a los origin card list de esta expansión en algunos tips para construir tu deck base a esto aquí una encuesta se regresan vienen cartas y códigos viene aquí un un confey de los origin viene doradito y vienen también cuatro paquetes de cartas más y esto debe ser pues parte del deck verdad a ver no creo que el otro venga realmente muy diferente a esto pero vamos a abrirlo bien le quitamos este celofán de aquí y vemos que realmente es lo mismo viene prácticamente lo mismo bien en boletín bien en boletín uff este machamp se ve chidito a ver si puedo hacer que la cámara lo enfoque mejor está muy muy bien quizás luego hago un boxing de todo esto la verdad ahorita para ponerme a abrir sobres este como que no luego junto a todos los de los origin y me pongo a hacerlo pero bueno esto es lo que viene aquí realmente por si quieren comprarse ahí vienen ya no olvide cuántas cartas en los sobres son de 10 cartas bien eso es lo primero lo que venía en la primera cajita en esta caja de bill and battle así que vamos a pasar a la otra de elite trainer box y a ver qué es lo que viene bien ahora vamos a comenzar con esta elite trainer box así que vamos a empezar a abrirla con el cuchillo así que adelante bien ya la tenemos aquí vamos a darle una vueltecita elito en el box acá de este lado lo mismo que viene en tarjetas de energía sobres calca de bienestar un acrílico perdón a ver vamos a empezar a abrirla al igual que todas las elite box lo que notado con la otra que compré el 25 aniversario es de que traen esta libretita de cómo cómo jugar verdad trainer aquí te viene como creo que cómo hacer el vídeo de las cartas de esta serie así que y viene como para que vayas llenando cuáles ya tienes las que vienen de planta de agua creo que éstas son eléctricas en fantasmas que vienen hasta las doradas ojalá algún día me toque una de éstas estas shiny de aquí están chidillas uff este giratina deja ver si puedo hacer que enfoque este giratina ahhh no enfoca este giratina está chidillo así que también hay otros pokémones este pikachu y este new están chidillos la entrenadora de soren shield y que veas el anime como siempre sería todo la caja viéndola contra luz no se puedan ver pero tiene detalles dorados aquí la iluminación está ayudando es dorada en letras doradas está muy chida vamos a quitar esta parte y aquí vemos que tiene este cartoncito el cartón de siempre que divide estas ediciones viene a ver viene uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho paquetes viene viene el acrílico de vista viene más moneditas más daditos estos de color rojo no creo creo que si trae moneda bueno no sé la verdad no leí si traía no creo que no trae moneda de juego pero bueno viene con estos tortos dorados para dividir las cartas de aquí cuando las guardes en esta cajita vienen cubre cartas de esta serie tarjeta de pokemon online y paquetes de energía básicamente es todo lo que tiene esta edición acá me gusta la caja algo que no note a ver voy a despejar esto a ver si puedo hacer algo que no había notado es esto que en el fondo del dorso vienen las figuritas de estos pokémones están chidillos eh pero bueno hasta aquí voy a dejar el vídeo del día de hoy básicamente nada más fue un unboxing de esta serie si quieren que haga un opening de estas cartas en un vídeo apoyen por favor este vídeo déjenlo en sus comentarios qué es lo que quieren ver cuál quiere que abramos primero las sobres de estas cartas yo optaría primero por el build battle stadium antes que el de los origin pero los sobres y los paquetes son los mismos básicamente son al azar así que va aquí tenemos un total de son 80 cartas y en aquella venían 40 casi como a ver son no me salen las cuantas pero si son un buen de cartas no me puse a contarlas ahorita así que nada amigos si les gustó dejen su like y sus comentarios nos vemos en el próximo vídeo adiós y y y y y